Hola, ahora sí, ya estamos listos. Gracias a todos por acompañarnos. Soy Mariel Leofiori Informática y este es un short webinar más de Lumion. Ya saben que los jueves, un jueves al mes, hacemos estas presentaciones tocando diferentes temas. Son presentaciones cortas en donde enseñamos algunas partes del programa. Sabemos que este programa es muy completo y muy complejo. Entonces, bueno, vamos mostrando algunos tips, algunos trucos. Muchas gracias a todos por estar aquí. La dinámica por la cuestión del tiempo, la dinámica aquí va a ser que vamos a hacer toda la presentación seguida y al final vamos a dar tiempos para dudas, preguntas, comentarios. Entonces, bueno, sin más por el momento, vamos a dar inicio. En esta ocasión vamos a crear una escena únicamente con Lumion, sin ningún otro programa, todo Lumion. Entonces, vamos a ver qué tal queda. Tengo Lumion 11 abierto por aquí. Nosotros lo que vamos a hacer ahorita es que, bueno, ya saben que Lumion trae muchos ejemplos de edificios y de casas que podemos explorar para ver los nuevos efectos, pero también podemos crear un nuevo proyecto con base a un ambiente. Antes solamente habían ambientes de bosques, tropicales y de suburbios, pero en esta ocasión Lumion decidió agregar más de playa, de desierto y de nieve. Entonces, eso está increíble porque además van a ver las ventajas de usar estos ambientes ya preestablecidos. Entonces, va a tardar unos segunditos en cargar la plantilla. Depende de la plantilla que elijamos, a veces tardan menos o tardan más. Estas plantillas tienen capas en donde podemos prender y apagar las capas si hay cosas que no necesitamos ver o para no cargar nuestro ordenador. Este es nuestro ambiente, así se ve y es completamente editable. Entonces, para que vean esto, vamos a modificar nuestro océano. Bueno, nosotros podemos, por ejemplo, cambiarle el brillo, cambiarle el color, la intensidad de las olas, la turbiedad. Yo lo voy a hacer un poquito más turbio. Y todo lo que está dentro de esta escena es editable. También en la parte de fotos ya trae escenas precargadas con ambientes precargados que podemos utilizar para los renders. Por ejemplo, este amanecer está increíble y pues ya nada más es cosa de hacer nuestro modelo, crear nuestro modelo y utilizar estos presets de fotografía. Entonces, para empezar, yo voy a importar un nuevo modelo que descargué de internet. Es un modelo que descargué de 3D Warehouse, que sabemos que es una plataforma que tiene muchos modelos, muchas muebles, casas. Y la voy a colocar directamente sin abrirle ningún otro programa, la voy a colocar adentro de Lumion. Entonces, muchas veces, bueno, este fue mi caso con el modelo que escogí, que el punto de control es diferente al centro del modelo. Entonces, a veces cuesta un poquito más moverlo o rotarlo porque el punto de control está separado, digamos, del modelo. Entonces, lo vamos a ir tratando de acomodar y lo voy a mover. Desde el punto de control lo voy a mover hacia la izquierda, lo quiero centrar como entre estos dos, pues, área de palmeras. Y lo voy a poner sobre el piso de mi proyecto, de mi ambiente. Muy bien, ya quedó puesto. Me gusta cómo queda, creo que no interfieren los árboles. Me voy a ir ahorita directamente a editarlo. Voy a cambiar, por ejemplo, el color de los cristales. Vamos a ponerle algún material de exterior. Algo que se vea de playa. Vamos a buscar a lo mejor una de estas. Como de mampostería, parece. Me gusta, me gusta. No sé en qué países, desde qué países me estén viendo, pero yo estoy en México y en las playas, por ejemplo, en Acapulco, muchas construcciones son como de este tipo de piedra porque son las que se encuentran en las montañas. Entonces, le da un look muy playero para mi gusto. Igual voy a poner madera. Y en la parte de la alberca le voy a poner un material de agua más oscuro. Que no se vea tan azul porque, pues, quiero que se vea como muy moderna la alberca que tengo. Que es una infinity pool. Vamos a editar también, por ejemplo, el material de las escaleras. Vamos a ponerlas de concreto. Se me antojan más que en madera. Vamos a ponerle, pues, este concreto como manchado. Me gusta. Normalmente siempre uso materiales de polígono o de Evermotion en mis modelos porque tienen una calidad increíble. Y me gustaría ponerle, en vez de aluminio, el color negro para las partes metálicas. Siento que lo va a hacer un poco más vanguardista. Ya va tomando forma nuestra casa. Vamos a borrar esta imagen del fuego. Lo vamos a hacer invisible porque vamos a colocarle fuego de Lumion directamente. Que Lumion 11 tiene el fuego 3D y se ve, la verdad, increíble. Entonces, me voy a la biblioteca de objetos. Y voy a empezar por eso. Vamos a ponerle en la parte de efectos. El fuego volumétrico. Muy bien. Además, bueno, ya saben que todos los objetos de Lumion tienen movimiento. Entonces, a la hora de hacer videos, pues, se ve súper realista. Y vamos a empezar a mueblar con algunos objetos de exteriores. El webinar pasado ya hemos hecho un interior. Y esta vez podemos aprovechar de todos los modelos de exterior que tiene Lumion para nosotros. Me gustaría a lo mejor poner... Vamos a usar otro modelo importado, que es una pérgola. Igual, descargada directamente desde 3D Warehouse. Y en ese formato, Lumion lee perfectamente los modelos. Y eso que me está pasando de la rotación es por lo mismo, ¿no? Los modelos que descargué de internet tienen el punto de control separado del modelo en sí. El punto de control es este gris que se ve. Entonces, a veces para rotar y eso cuesta un poquito más de trabajo. Pero no es mayor problema. Vamos a bajarla un poquito. Para que esté puesta sobre la arena. Y vamos a colocarle igual materiales. Me gustaría ponerle igual algo metálico negro para que combine con las escaleras, con el barandal. Muy bien. Y ahora a esta parte vamos a ponerle una tela traslúcida. Que permita que pase la luz sin que haga tanto calor. Entonces, creo que esta tela se ve bien. Y ahora sí vamos a empezar a condicionar nuestro modelo con muebles exteriores. Me gustan estos camastros. Podrían ser tumbonas o camastros. A lo mejor aquí le podemos poner... Vamos a poner una sombrilla en la parte de aquí arriba donde tienen el asador para acondicionar a lo mejor una parte para comer, un comedor chico. Porque el espacio no es muy grande. Entonces, vamos a rotarla un poco. Creo que está enorme esta mesa, ¿no? Necesitamos algo mucho más chiquito. Podríamos escalar estas o simplemente poner a lo mejor una mesa como de café. Vamos a ver. Vamos a poner estas sillas que son como de malla. Voy a eliminar esta mesa. Y voy a poner esta otra de café. Sí, queda creo que mucho mejor. Y vamos a ponerle unos sillones como para tomar el café o tomar una botana o algo así. Creo que quedan bastante bien. El comedor estaba demasiado grande para la terraza tan chiquita. Y vamos a ponerle unos camastros de la silla, el mismo estilo, aquí abajo. Siento que están perfectos para la casa. Súper. Y vamos a ponerle igual dos sillas. A ver. A ver qué tal se va viendo. Esa es la facilidad de ilumión. Podemos poner, quitar fácilmente. Si algo no nos parece, si algo no nos gusta, en un segundo lo quitamos y ya está. No hay más problema. Y vamos a ponerle una mesita igual aquí. Esta sí la voy a hacer más chica. Y perfecto. Muy bien. Ahora me voy a ir. Yo no suelo poner personas muchas veces en los renders. Pero creo que esta casa lo amerita. Como que alguien esté disfrutando del espacio. Y además, como es una casa de playa, como es un render exterior, pues también creo que se presta a que esté ambientado. Si no va a parecer un lugar desierto. Vamos a poner a este hombre nadando aquí. A lo mejor alguien aquí abajo. Podemos ponerle a una mujer. Creo que hay una mujer que se está soleando por acá. Esta. Vamos a rotarla. Queda perfecta. Y vamos a poner algunos nadando aquí en el mar. Creo que la tengo que bajar un poco porque está como flotando. Y vamos a poner a otro hombre aquí en el mar. Este ya lo pusimos. No. Mejor. Bueno, podemos poner a este con el colchoncito. Vamos a bajarlo también. Muy bien. Ahora vamos a ponerle algunas naturaleza muy detallada en la parte del pasto aquí atrás para que se vea un poquito más ambientado. Yo voy a hacer estos helechos un poco más grandes. Vamos a ponerle algunos por aquí. Perfecto. Listo. Vamos a ponernos en el modo de fotografía. Esto es lo que les decía, ¿no? O sea, ya tengo yo el modo de fotografía. Se ve padrísima. Mi espacio. La verdad me gusta mucho este efecto totalmente playero. Es el efecto de amanecer, pero está editado. Acá igual, morning on vacation, se llama el efecto, no el, pues, sí, el efecto que le pusieron. Podría ser algo que vea desde la casa, pero creo que está muy oscuro como para que esté la gente ahí. Y vamos a hacer esta escena desde un día soleado. Creo que se ve bastante bien. Vamos a focalizar nuestra casa. Pues ya saben que cuando usamos ambientes prediseñados de Lumion, pues, están las montañas, están los árboles. O sea, sí está como muy bien pensado cómo escenificar tus proyectos. Y ahorra muchísimo tiempo de pensar, de diseñar. Vamos a guardar esta imagen. Y vamos a hacer otra como saliendo del balcón en la mañana que se ve al amanecer con los barcos. Espero no marearlos mucho. Podemos hacer algo así. Y guardar esta imagen. Y vamos a hacer el de atardecer. Vamos a intentar que se vea un poquito más el mar. Y el contexto. Súper. Vamos a copiar los efectos que están. Editar. Copiar efectos. Y en una nueva pestaña vamos a guardar esta vista y pegar estos efectos para no perder la vista que tenía el otro que también me gustaba. Y una vez que ya lo tenemos. Ya veo que guardar imagen. Muy bien. Una vez que ya lo tenemos, vamos a renderizarlo. Yo lo voy a renderizar ahorita en email para que vean lo rápido que está. Vamos a ponerle, vamos a ponerle demo de nombre, guardar. Y 7 segundos. Un render. Excelente, ¿no? Este es el render de la misma escena en tamaño póster para que no se perdiera detalle. Este render me tardó aproximadamente 10 minutos en hacer en tamaño póster. En escritorio se tardó 7. La verdad es que se ve padrísimo. El fuego luce muy bien. La gente luce natural. O sea, se ve que está habitado el lugar. Pero tampoco algo como artificial. Me gustan las palmeras. Tienen una interacción padre. La parte de atrás, el cerro, pues, cómo están divididos los árboles, cómo están puestos. Está completamente pensado. Igual que las montañas que se ven del lado del mar. O sea, quien diseña estos espacios tiene perfectamente claro qué es lo que quiere que se vea. Y, pues, se nota al usarlos, ¿no? Entonces, esta es la primera recomendación. Y luego la verdad es que dije, bueno, si estuvo tan fácil hacerlo en esta escena de playa, ¿por qué no lo intentamos en otras escenas? Entonces, tomé nuestro proyecto y lo que hice fue cargar nuevos, cargar un nuevo escenario, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal se ve con el escenario de desierto. Sabemos que la plantilla tarda unos segundos. Encargarse, este es el escenario de desierto. Y, igual, ya sé que ya tengo aquí mi modelo importado. Se llama Casa Playa Demo. Y vamos a colocarla por aquí, junto a esta piedra. Vamos a ponerla y moverla hacia enfrente. Perfecto. Esta vez voy a utilizar este lado de la casa para que se vea un poco diferente a nuestro render. Un poquito más hacia acá. Es la parte de atrás, donde está la chimenea. Y vamos a ponerle igual materiales, pero a lo mejor esta vez son unos materiales más desérticos. Se me antoja también ponerle algo de ladrillo o de piedra en la fachada. Pero esta piedra medieval que habíamos puesto hace rato se puede ver bien. Y me gusta, me gusta. Ahora vamos a ponerle un material que es súper desértico para mi gusto. Que es este, como metal oxidado. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a copiar. Y lo vamos a pegar en la chimenea. Para pegar los materiales, elijo un color. Y ya, desde ahí pego. Me gusta mucho cómo se ve. Igual, lo voy a hacer lo mismo para los postes. Igual, le voy a pegar el material. Y también al cristal, le voy a quitar el azulado que tiene. Lo voy a dejar transparente. Y los voy a hacer un poquito más reflectivos, nada más. Listo. Objetos, vamos a ponerle. Sé que naturaleza muy detallada. Tienen algunos cactus muy padres. Entonces, vamos a ponerle de estos cactus por aquí. Vamos a agrandarlo un poquitito. Y estos órganos, esto ya lo voy a hacer un poco más chico. Igual este. Esto es una naturaleza muy detallada. Les recuerdo que cuando usen naturaleza muy detallada, lo hagan en partes de su escena que sean muy visibles. Porque pesa mucho. Entonces, estas son las tres fotografías que tiene prediseñadas Lumion en este escenario. Este me gusta. Creo que se ve muy bien. Este se llama Close Up. Vamos a renderizarlo. Igual. Email. Y le ponemos de nombre Desert. Y lanzamos a renderizar. Ocho segundos. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo. Pero, ¿qué les parece si con un ambiente de nieve? Para que probemos la nueva precipitación. Entonces, vamos a hacer Winter Environment. Va a tardar un poquito. Ya saben, es cosa de tener unos segunditos de paciencia. Pero, creo que con el de invierno podemos probar algo como un poquito más hacia la precipitación. Otro tipo de clima. Entonces, igual volvemos a poner nuestro modelo importado. Casa Playa. Bueno, la pobre de la casa de playa ya la movimos 20 veces. Ya es casa de montaña. Perfecto. Esta vez me respetó los materiales que le puse. Y se los voy a volver a cambiar. Porque creo que ya no quedan a lo mejor tanto en una montaña. Por ejemplo, la madera. Sí. Pero algo un poquito más. Rojizo. Como más. Como este. Creo que me gusta. Para que parezca como un chalet para esquiar. Y las plantas verdes. Pues creo que no. Vamos a quitarle igual el rust. Se lo vamos a poner de concreto. Muy bien. Y vamos a quitar. Cuando viene algo de internet. No me gusta, por ejemplo, cómo se ve. O no queda en mi escena. Por ejemplo, las plantas verdes a la mitad de la nieve. Lo que hago normalmente es ponerles el material de transparente. Entonces, ya con eso no se ve absolutamente nada. Pasa desapercibido. Y ya no tengo que abrirlo en algún otro programa para editarlo. Bien. Bien. Perfecto. Creo que por aquí también me queda rust. Entonces, voy a copiar el material y pegarle el de concreto. Y listo. Vámonos a fotografía. A ver qué opciones tienen. Tienen este overcast. Tienen este como de aurora boreal. Vamos a utilizar el primero. Pero vamos a cambiar la precipitación a que tenga más precipitación. Que esté más nevado. Y vamos a ponerle que esté nevando actualmente. Porque aquí tiene cantidad de partículas cero. Vamos a ponerle nieve. Y nada más vamos a bajarle a lo mejor el tamaño. Porque creo que están muy grandes los primeros. Ya le subí yo. Vamos a bajarle un poco el tamaño de las partículas. Me gusta. Se ve muy bien. Pero pues ahora mi cielo está como que muy... Muy soleado y está nevando, ¿no? Entonces no queda. Vamos a escoger una escena. Me gusta este lado para tener otro ángulo de la casa. Y lo que voy a hacer es que voy a mover estos árboles que tengo aquí. Más hacia la derecha. Para que no estorbe la vista de mi casa. Igual es una vista diferente. Entonces se siente como un edificio diferente. Casi, casi. Creo que me gusta. La montaña atrás se ve muy bien. Pero ahora lo que voy a hacer es que me voy a ir a cielos reales. Le voy a cambiar la rotación para que no deslumbra mi cámara. Y voy a cambiarla a un overcast, ¿no? Que esté nublado para que, pues, si se sienta la nieve cayendo. Como que todo el sentir. Me gusta mucho. Siento que queda perfectamente bien. Además, escogí una casa. Creo que quedó en todos los lugares bien. Esta casa, como ya les había dicho, no la hice yo. Fue descargada. Y lo vamos a renderizar como snow. La precipitación en Lumion tuvo un cambio en Lumion 11 increíble. Y vean, por ejemplo, el pino que yo tenía en el modo de construcción estaba normal. Y aquí está nevado. Y vean la diferencia. Se ve súper bien. Ahora vamos a hacer lo mismo con el último ambiente que va a ser un suburban environment que ya estaba desde Lumion 10. Vamos a seleccionarlo. Este va a tardar a lo mejor un poquito más en cargar porque este tiene coches, tiene gente. Está un poquito más pesado que los otros dos. Entonces, ténganme paciencia. Unos segunditos. Y listo. Listo. Tienen casas ya a los lados, tienen gente, tienen coches, tiene todo. O sea, este sí está listo. Y aparte está como muy común, ¿no? Puedes no usar aparte este terreno. Puedes usar el de junto. Y creo que queda bastante bien para una casa, para un proyecto como primer acercamiento, ¿no? Vamos a rotar la casa. Perdonen. Creo que así va bien. Y la vamos a situar por aquí. Perfecto. Vamos a irnos a cambiar algunos materiales. Voy a ponerle igual la madera del otro lado. Y vamos a una foto. Esta es la primera propuesta que tiene este escenario. La segunda es como una escena de nocturna. Bueno, está oscureciendo, está amaneciendo. Este es como más desde arriba. Y creo que nos vamos a quedar con esta última. Se ve increíble. Desde el preview se ve súper bien esto del speed limit. Y la gente me parece que se ve súper real. Y vamos a renderizarlo igual en email. Vamos a ponerle suburbios. ¿Ok? Guardar. Perfecto. Se ve padrísimo. Estos fueron los cuatro resultados que hicimos en... ¿Qué será? Al primero le dedicamos como 15 minutos. Y a los últimos tres le dedicamos aproximadamente 10 minutos entre los tres. Tenemos renders completamente distintos. Ni siquiera parece que es la misma casa por el entorno que le estamos cambiando. Por las diferentes vistas que le estamos haciendo. Y por los cambios sutiles de material. Esto está padrísimo, por ejemplo, para currículums. Para entregar un trabajo rápido. Un preview. Pues la verdad es que Lumion te da los efectos. Te da los ángulos de cámara. Y ya nada más es poner tu proyecto. Cambiarle algunos materiales. Y listo. Todavía así era. Súper fácil de usar Lumion. Ahora es mucho más fácil. La verdad es que yo quedé sorprendida también a la hora de planear todo esto. En el tiempo tan corto que llevó. Y pues la verdad es que quedé muy contenta con los resultados. No sé. Ahora sí podemos empezar a leer algunas dudas. Y que nos compartan algunos comentarios. Yo dejo aquí este último slide. En donde está nuestra página de internet. Y está también un correo electrónico al que se pueden referir si les salen dudas posteriormente. Cuando ustedes prueben esto en su Lumion. Entonces pueden dirigirse a este correo para comunicarse con nosotros. Por ahí vi algunas preguntas. Que si se enviaría la grabación. Sí. ¿Qué tal? Acá estamos. Sí. A ver. Tenemos en realidad una pregunta por Facebook. Que me estaban consultando. ¿Qué comando estabas utilizando para reescalar los objetos? Es una de las consultas que me habían hecho a través de Facebook. Ok. Es con la letra L a la hora de colocarlos. Si tú digamos que pones el objeto antes de que le des, sueltes el clic. Le das con L. Lo puedes hacer más grande o más chico. O una vez colocado. Te puedes ir a las propiedades del objeto. Y puedes editarlo en la parte baja del programa. Te va a salir un cuadrito para escalarlo. Y ahí lo que tiene Lumion 11 también es que te da más control sobre los parámetros numéricos. Entonces puedes digitar. A lo mejor si lo quieres hacer a la mitad más chico. Puedes poner punto cinco. O el doble puedes poner dos. O sea, ya te da como más control en esa parte. Yo cuando no tiene que ser algo exacto. Que es una planta. Que es un árbol. Con la tecla L lo voy escalando a mi gusto. Bien. Perfecto. Genial. Genial. Bueno, sí. Acá nos habían consultado por el tema de la grabación. La grabación les recuerdo de paso a todos los asistentes también. Que siempre queda grabada en nuestras redes sociales. O sea, en Facebook Live. Porque nosotros transmitimos a través de Zoom. Y a través de Facebook Live también. Y siempre lo van a poder ver en la red social de Lumion Latinoamérica. Ahora, bueno. Acá creo que en este caso tenemos únicamente la página web y el correo. Pero nuestro Facebook es facebook.com barra lumion.lat. Ese es el Facebook oficial nuestro. Ahí siempre van a tener todas las grabaciones de todos los webinars. Acá Gustavo Paredes nos está consultando. Esta es una pregunta que creo que va a decisión de cada uno. Pero es buena hacerla. ¿Qué tanto efecto es recomendado? Es decir, creo que tiene que ver más al gusto de cada diseñador. ¿Verdad, Mariel? Sí. A mí me gusta muchas veces tomar. Bueno, quienes son usuarios de Lumion ya saben que ellos te dan unos presets. Puedes hacer el tuyo personalizado. O sea, tu renderizado. Tú irle escogiendo los efectos que quieres poner a tu estilo de renderizado personalizado. O puedes partir de alguno que ellos ya tengan. Depende mucho, por ejemplo, de los colores en tu escena. De el giro de la escena que estés creando. Por ejemplo, yo pondría, si mi escena es algo muy cálido. Tiene colores cálidos, maderas. Me gusta utilizar el efecto de realista. Y yo le agrego el estilo de realista, perdón. Y yo le voy agregando algunos efectos, ¿no? Me gusta, por ejemplo, el de corregir líneas verticales para asegurarme que mis renders siempre estén bien verticales. Me gusta agregarle a lo mejor algunos efectos de corrección de luz. Voy a editar el efecto que está. Y normalmente edito los cielos reales para que el sol quede como yo quiero dentro de mi proyecto. En cambio, si hiciera, por ejemplo, un proyecto de alguna farmacia, de algún consultorio médico, elegiría un estilo más realista porque es un poquito más frío. Entonces va a depender un poco del giro de la imagen que quieras crear. Bien, genial, genial. Bueno, a ver, tenemos otras preguntas en el chat que nos estaban haciendo. ¿Lumion 10 posee las mismas funciones que Lumion 11? Esta es una pregunta que por ahí puede ser capciosa, ¿no? Porque obviamente siempre entre versiones y versiones hay más características. No sé si vos tenés en la cabeza ahora, Mariel, alguna característica que haya dejado de estar de Lumion 10 hacia Lumion 11. Pero no, creo que siempre generalmente se agregan más que se quitan. Exacto. Se agregan cada vez que Lumion hace alguna actualización. Es más, entre 10 y 10.5. Agregan modelos. Entonces, bueno, hay más modelos en el 11. También, por ejemplo, estas escenas de las que yo partí, la de nieve y la de desierto y la de playa son nuevas. En Lumion 11. También tienen algunas otras características, por ejemplo, que te ayudan a controlar más los objetos. La escala. Había veces que si ustedes eran usuarios de Lumion antes, antes del 11, pues para escalar o para tomar un número en específico era difícil, ¿no? Teníamos que ir con Shift buscando el número que queríamos. Ahora ya puedes teclear el número, que eso es un cambio importante para la experiencia del usuario. Y también puedes ahora escoger colores con código RAL. Porque si eres un diseñador y tienes que llevar a cabo, por ejemplo, el color de la pared, el color de los muebles que estás poniendo, pues se puede con código RAL empezar a codificar. Hay otras características nuevas. Y hicimos un webinar nombrándolas. Entonces, también invitamos a que vean en nuestro canal de YouTube ese webinar. Bien. Genial. Bueno, luego tenemos una pregunta. Nos dicen, hola, de un mobiliario, ¿se puede copiar el material para no tener que editar cada vez que edito para cada elemento? Empecé a utilizar Lumion hace poco y al aplicar las texturas me toca editar por mobiliario al aplicar el material y ahí se alarga la edición de material. Claro. Esto depende también del programa desde el que estás modelando. Lumion lee nuestros modelos por códigos de color. Entonces, si yo, por ejemplo, diseño un restaurante y a todas las sillas les pongo diferente color, Lumion las va a tomar como diferentes materiales. Entonces, lo que yo puedo, si ya tengo así el modelo, lo que puedo hacer es editar una, crear el material que yo quiero, guardarlo en materiales personalizados e irlos aplicando a las otras. Y la otra opción es que desde tu programa de modelado, todo lo que lleva el mismo material, le pongas el mismo código de color. Digamos, todo en azul, todo en verde. Entonces, cuando edites el material, se va a editar completamente en todos los objetos que lo tienen. Bien. Otra cosa que nos están preguntando acá, ¿se pueden hacer planos urbanos en Lumion como master plan? Si es así, ¿harán workshops de ello? Bueno, acá ya es una pregunta que también nos están haciendo de solicitud. Yo creo que sí, que podemos hacerlo, ¿no? Sí, de hecho, también es una característica de Lumion 11 que ahora hace renderizado de cortes, de fachadas y de planta. Si ustedes habían hecho plantas renderizadas en Lumion, a veces era difícil, por ejemplo, con los grupos de árboles, como que se volteaban, tenían algunas dificultades. Entonces, ahora en Lumion 11 cambiaron eso y ya se pueden hacer renderizados de planta. Entonces, sí se podría hacer, pues, digamos que el render de la vista superior de tu espacio, en donde se muestre cómo se ven las plantas y cómo está distribuido. Y claro que sí, gracias por la sugerencia, lo podemos hacer en uno de nuestros webinars. Bien, genial. Bueno, de hecho, Felipe Vargas también nos estaba preguntando, nos estaba diciendo si podemos hacer un video de animación por fases, ¿sí? Así que eso está bueno para tenerlo en cuenta para los próximos webinars, ¿no? Lo podemos anotar. De hecho, ya está Mariela anotando, Felipe. Así que creo que para la próxima lo podemos tener. Bien. Bueno, tenemos una última preguntita, creo que vamos a hacer, así ya no nos pasamos del horario. El Lumion es compatible con Revit y Silvestre, ¿qué formato admite? Sí, sí es compatible. Y, pues, formato, digamos, hay plugins como el LiveSync que puedes hacer directamente desde tu proyecto y ponerle play y se abre el Lumion. Entonces, no necesitas ni siquiera hacer una exportación, sino que puedes tener en vivo la sincronización. Bien, perfecto. Bueno, Gerardo Baruch, desde Facebook, nos estaba consultando, ¿qué características tiene la computadora en la que estás trabajando para poder trabajar fluido como lo estás haciendo? Tenemos, eso, si querés, te lo puedo responder yo. Más allá de la computadora que esté utilizando Mariel, Lumion tiene unos, digamos, requerimientos mínimos o requerimientos recomendados en la nueva versión 11. Eso lo pueden chequear directamente en nuestra página de lumion-la.com. Ahí les va a ir diciendo cuáles son los requisitos recomendados para poder correr Lumion correctamente en su equipo, ¿sí? Porque, en realidad, puede ser que la computadora de Mariel tenga una configuración distinta o tenga algo distinto. No es un parámetro, sino que lo mejor siempre es consultar desde el fabricante los requisitos mínimos o recomendados para la utilización del programa. Vamos con la última pregunta. Mariana Paredes nos está diciendo que tuvo problemas para aplicar diferentes texturas o colores en diferentes paredes. Por ejemplo, si aplicaba el color blanco, todas las paredes se volvían de ese color. No me dejaba seleccionarlas por separado. ¿Cómo se puede solucionar? Perfecto. Esta pregunta es lo mismo del mobiliario al revés. Quiere decir que desde el modelo en el que tú importaste o desde el que trabajaste, todas las paredes tienen el mismo color. Entonces, si quieres que todas tus paredes sean distintas, desde el programa de modelado hay que diferenciarlas. Hay que ponerles diferentes códigos de color para que Lumion las lea correctamente. Bien. Genial, genial. Bueno, creo que con eso estaríamos. Me parece que estamos más que bien. Nos hemos pasado unos minutitos. Les agradecemos a todos por haber estado durante toda la charla. Recuerden que pueden enviarnos sus consultas o sus dudas. Todo lo que tiene que haber referido a licenciamiento, licencias especiales para lo que es educación, licencias especiales para migración, etc. Siempre vamos a estar a disposición para poder ofrecerles una solución y un valor acorde a las necesidades que ustedes tienen que cumplir. Nuestra web es lumion-lea.com. No me resta más que agradecerte, Mariel, como siempre, el tiempo, brindarnos tus conocimientos. Un excelente webinar has dado. Mismo los asistentes acá te están felicitando porque es impecable tu labor. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Vale. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias!